Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar el vídeo de esta mujer que, pues a ver qué nos dice. ¿Cómo romper el pacto patriarcal? El pacto patriarcal, en teoría, es el pacto que tenemos todos los hombres para mantener y sostener el patriarcado. Esto de verdad creen que existe, ¿vale? Vamos a ver qué dice. No, he clicado. Todas hemos escuchado algo sobre... Espera, espera, espera. En las últimas semanas, todas hemos escuchado algo sobre el pacto patriarcal. Y es que, en redes sociales, se ha generado una gran controversia. Todas hemos escuchado sobre el pacto patriarcal. Se ha descubierto nuestro pacto, por lo visto. Pues se afirma que hombres en altas esferas de poder lo ejercen. Esto con la intención de apoyar a otro hombre u hombres que son... ...acusados de delitos graves contra mujeres. O sea, cada uno te dice un pacto patriarcal que es una cosa diferente. El pacto patriarcal es que tú entres tus amigos ahí, manteléis el patriarcado. De verdad, el feminismo es una teoría de la conspiración. Así pues. Voy a Twitter. Estas cosas... A veces tuiteo cosas que son canon y a veces tuiteo cosas que no son canon, ¿vale? Que son relleno. Y son simplemente para molestar. Mira, pues esta... Por ejemplo, esto, ¿no? Mismo es una teoría de la conspiración. Y así encendias Twitter y te lo pasas muy bien. Es muy divertido. Y la gente se indigna muchísimo. ¿Cómo puede ser que hayas dicho esto? Debería darte vergüenza, debería... Entre hombres, toda denuncia que exista contra ellos y que provenga de nosotras simplemente es descalificada y tachada de falsa. No. Simplemente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por una y mil razones. Esto... Es que... Vamos a ver. Presunción de inocencia. Para entender más sobre este tema, bienvenidas ya en a esta, su papaya del pacto patriarcal. Les recuerdo que siguen compartiendo los videos de la papaya para las definiciones que encontré sobre este tema. Es como una hermandad. Y esta declaradora, Sofía Wigner, el pacto patriarcal es el reconocimiento inmediato entre hombres como una hermandad. Precisamente es lo de la sororidad de las feministas que están intentando hacer el pacto matriarcal. ¿Pero pacto patriarcal? Este pacto perpetuado durante siglos ha llenado de privilegios sociales y económicos a todo aquel reconocido como hombre. Es que es tan iluminati todo esto. Es como... Es que de verdad es iluminati. Por su parte, de acuerdo a diversos autores, como Amorós, la antropóloga Rita Segato y la politóloga Carol Peitman... ¿Son todo tías? El del principio era un tío, ¿no? De acuerdo a diversos autores, como Amorós... Amorós igual es un tío. Pero me refiero... Lo que tenemos confirmación es que... Antropóloga Rita Segato y la politóloga Carol... Antropóloga, politóloga... Es como tías investigando el pacto patriarcal a ver si hay aquí pacto patriarcal... Pero no aparece un tío que diga... Sí, mira. Sí, hay un pacto patriarcal. Nos reunimos el primer martes de cada mes. Y efectivamente, pues... No está ahí, ¿no? No hay esa constatación. Peitman es ese comportamiento entre hombres en que se tratan como iguales con una alta dosis de honor y respeto. Ese pacto patriarcal sería, pues... Ser educado. Ya está. Tener educación. Ojo, y continúa. Independientemente de los actos que realicen, pero es el reconocimiento que se dan entre ellos. Por el simple hecho de ser hombres. Puede existir. Ya está. Pareciera que se coincide en que el hombre quiere continuar como el centro de todo. En complicidad con otros hombres. Ahora ser educado es un pacto patriarcal. ¿Han presenciado este tipo de actitudes? ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría saber todo lo que piensan. Vayamos por partes. Para entender qué es el pacto patriarcal, es necesario establecer que el patriarcado es un sistema político, económico y cultural. Basado en la dominación masculina y en lo oprimido. Sí, es como los vídeos de reptilianos. Sí, sí, es que es un vídeo que podría hacer Oliver Ibañez y toda esta gente. Pero es que esto está como aceptado socialmente, ¿sabes? Y tienen financiación pública. En el sitio web La Revuelta hay una definición acuñada por la feminista Celia Amorós. Y dice que es un pacto entre varones interclasista en el que se apropian del cuerpo de las mujeres como propias... Interclasista, ¿eh? O sea que aquí no hay dominación de clase ni nada. Los hombres estamos unidos entre todas las razas, los géneros... O sea, monogéneros, sí, también puede ser hombre de varios géneros. Ahora todo esto es muy innovador. Y clases y todo, es curioso. Verdad privada. Un momento, ¿cómo? Que es un pacto entre varones interclasista en el que se apropian del cuerpo de las mujeres como propiedad privada. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen esas cosas? ¿Por qué son así? ¿Por qué dicen...? De verdad, ¿por qué mienten de forma tan descarada? O sea, hay derechos de propiedad sobre las mujeres y entre nosotros lo acordamos así... Madre mía. O sea, que el patriarcado reconoce que sin distinguir... Reconoce. ¿Quién lo reconoce? En clases sociales, el poder es ejercido por y para varones. ¡Qué horror! Por su parte, Marcela Lagarde nos dice que para que el patriarcado siga funcionando, necesita ciertas estructuras que lo soporten. Esto para mantener los privilegios que le otorga a los hombres y mantener la opresión de las mujeres. A ver qué estructuras son. Tenemos que decir que el pacto patriarcal no es apoyar a hombres, pero sí es apoyar, proteger, impulsar y ejercer actos de poder para violentar o someter a las mujeres. Entonces no es un pacto patriarcal. O sea, es... Aquí se pone interesante la cosa, ¿no? Ejemplos concretos como celebrar los actos sexuales de los hombres, pero juzgar a las mujeres por lo mismo, justificar que los hombres... El típico cliché, ¿no? Madre mía. ...hombres expresen su ira de forma... Como si entre las mujeres no hubiese críticas hacia los tíos que ligan mucho, ¿no? Que están cada fin de semana con una diferente. ¿Qué va? Las mujeres los aplauden. Sí, sí. Uy. ...sexuales de los hombres, pero juzgar a las mujeres por lo mismo, justificar que los hombres expresen su ira de forma violenta y esperar su misión por parte de las mujeres. ¿Ese pacto dónde está? Permitir que los hombres ocupen puestos de poder a pesar de haber cometido un delito sexual. Es que muchas veces es cometer un delito de tal, es simplemente que le han hecho un Twitter, o sea, un hilo en Twitter, una cuenta anónima diciendo esto y no sé qué. Y que a nosotros digamos, pues demuéstralo, denúnciale, ya está. Antes de continuar, me gustaría leerles una explicación que da Gerda Lerner sobre el patriarcado. La base del patriarcado es el... José Antonio, soy faracista. Hola, hola. Amigo, te sigo en YouTube hace muchísimo tiempo. Nunca me había topado con un stream tuyo. Hasta ahora solo agradecerte por tu contenido me ha ayudado a evitarme conversaciones de horas, posiblemente con solo un par de videos tuyos. Saludos desde Chile. Gracias, hombre. Gracias. ...paternalismo bajo un contrato de intercambio que no está escrito, pero existe y consiste... Pero la base del patriarcado es el paternalismo bajo un contrato de intercambio que no está por escrito... ¿Intercambio de qué? ¿Y consiste en intercambiar? ...y la protección que da un varón a cambio de la subordinación en aspectos como el sexual y el de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. ¿Pero qué pacto es ese entre nosotros? ¿Qué conspiración estás diciendo? Esta frase se me hizo fuertísima porque desmenuzo algo que muchas hemos llegado a ver como normal, como una agresión. Mi psicóloga me dijo una vez que hasta la esposa de Carlos Slim debería hacer su propio dinero porque es la única forma de ser realmente independiente. Sí, la exmujer de Jeff Bezos, pobrecita, no es nadie independiente. Se quedó creo que la mitad o la cuarta parte o una parte muy heavy de todo Amazon y es la mujer más rica del planeta o algo así. Lo único que ha tenido que hacer ha sido cacharse. ¡Guau! Madre mía. ¿Y hacer dinero para qué? Si seguramente tendrá más dinero por... Yo qué sé. Carlos Slim sale... O sea, yo qué sé. Se le cae un fajo de billetes del bolsillo por error, lo coge y ya está. ¿Ya para qué para trabajar? Si ya con eso es más rico que todo lo que va a ganar en su vida. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Y será que no tendrá cuenta en el banco la mujer de Carlos Slim no manejará billetes? Es que una condescendencia y pobrecita, sí, pobrecita. Se va a reír en tu cara esa mujer. Regresando al patriarcado. Instituto para el desarrollo de masculinidades antiegemónicas... Instituto de masculinidades antiegemónicas. Ojito ahí. Este pacto es la constitución del patriarcado moderno donde los varones pactan el poder como hermanos. Es que es tan iluminati. Es que de verdad que quiere que... Es que no sé cómo argumentar contra esto porque es un... ¿He hecho yo eso alguna vez? No. Ya está. O sea, si tú quieres demostrar que de verdad estamos haciendo eso... Aporta pruebas. Pero no puedo demostrar un negativo. No puedo demostrarte que no. Que no hay una conspiración detrás. No estamos aquí reuniéndonos y... Y... Votando en asamblea. ¿Cómo nos vamos a comportar con las mujeres? El pacto patriarcal se refiere a la identificación masculina con otros hombres por ser hombres. ¿Le suena? ¿Qué onda, bro? ¿Veos a morir? Y yo me la di. Pero está bien inmensa, la verdad. Mejor, porque así se dejan hacer más cosas. Se me ocurren mil y un veces más que los... Como si no hubiese competencia intersexual. Entre los hombres. Evidentemente la hay entre las mujeres y entre los hombres. Esto es ridículo. Ay, Dios mío. Si es que la... Un montón de peleas cuando se va de fiesta son... Precisamente, pues por una mujer. Dos hombres compitiendo por una mujer. Entre ellos, enfrentándose a ellos. No pactando y negociando. Bueno, vale. Tú te la quedas esta semana. Yo me la quedo a la siguiente. O yo me voy. Tú tienes esta y yo otra más. Entonces están repartiendo derechos de propiedad. Dios mío. Los hombres, bajo este pacto no escrito, pero es sólido que muchos que sí lo están, han violentado a muchísimas mujeres. Desde hablar de la intimidad y relaciones que tuviste con una mujer, faltándole al respeto, hasta compartir sus nudes con tus brouskis, o cubrir a... ¿Brouskis? Tu compa violador. ¿Conocen la frase de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata? Por eso tanto se habla del tema de complicidad. Y como en varios casos, no hablar te vuelve cómplice. Este tema es muy interesante, amigos. Y si quieren ver un peliculón que lo toca, les recomiendo Promising Young Woman. Básicamente, lo que se queja es de que los hombres, de los amigos de los hombres, de estos textos que les hacen hilos en Twitter de cuentas anónimas, pues los amigos no lo acribillan en la plaza al pueblo, ¿sabes? Y poco más, ¿sí? Mira, de verdad, ya me ha calentado la cabeza suficiente. Es que esto es ridículo. Si es que es una teoría de conspiración tras otra. Nos vemos, venid a Twitch. Y veréis estas maravillas. Es que es... Madre mía. Madre mía. ¡Gracias!